En este espacio que está dedicado a la difusión de los principios de la libertad política, pero también principalmente en lo referido a las cuestiones de orden jurídico y en cuanto a la independencia judicial, que es imprescindible para alcanzar una democracia en España, parece obligado a hablar de la noticia estrella esta semana, que es la dimisión, finalmente, del presidente del Consejo General del Poder Judicial, que lo es también del Tribunal Supremo, don Carlos Lesmes. Bien, en este caso creo que se puede decir, no creo, lo digo tajantemente, que este señor Carlos Lesmes lo ha hecho justo al revés de cómo hay que hacerlo. ¿A qué me refiero? Pues está claro, cualquier jurista noble y con conocedor del ordenamiento jurídico y de los principios que rigen la independencia judicial o que garantizarían institucionalmente la misma, está claro que jamás hubiera prestado, que jamás hubiera servido de instrumento del control de los partidos aceptando ser parte de ese consenso para el reparto de la justicia. Cualquier jurista digno jamás habría aceptado ser el muñegote que es ser presidente de un Tribunal Supremo y un Consejo General del Poder Judicial manejado por los partidos. Por tanto, mal al principio, pero mal al final, porque es ahora cuando los partidos políticos no se ponen de acuerdo para manejar en la justicia lo que la podría dotar de una independencia al menos coyuntural cuando decide marcharse para facilitar el cambio de los designios rectores de la justicia por la clase política. Es decir, lo hace justo al revés, no acepta, o sea, perdón, acepta el cargo cuando no tenía que aceptarlo y se marcha cuando tenía que quedarse. ¿Qué es acaso lo malo? Ahora, que no se transe, que no se consensúe, si eso es precisamente lo bueno, que haya permanencia en los órganos rectores de la justicia, pero si eso se llama inamovilidad y es una garantía de la independencia judicial, pero si es precisamente lo contrario. En definitiva, Lesmes, como digo, lo hace justo al revés. Acepta el cargo cuando no tenía que aceptarlo, porque nadie en realidad, digno, debería aceptar ese cargo, y se marcha cuando tenía que aguantar en el cargo. Porque lo que busca es ese consenso, nuevamente, esta vez en los órganos rectores de la organización judicial. Lo que no nos ha explicado Lesmes es cómo se consensúa el mérito y la capacidad de un profesional del derecho para ser miembro del Consejo General del Poder Judicial, o para ser miembro de un tribunal político, en realidad, como es el Tribunal Constitucional, ni de ninguna otra disciplina o profesión, tampoco se puede, siquiera, consensuar el mérito o la capacidad. Porque si el consenso en política es el aborto de la libertad de pensamiento y su frustración por causa de la razón de Estado, su traslado a la organización jerárquica de la vida judicial por los delegados electos, los de los partidos, que eso es lo que es el Consejo General del Poder Judicial, se convierte en una verdadera institucionalización de la politización de la justicia y el pasteleo en la formación de sus estructuras primordiales en auténtica confesión pública. Mientras el Consejo General del Poder Judicial no sea más que una extensión de los partidos, es más, mientras exista en sí mismo una organización institucional como es el Consejo General del Poder Judicial, la simetría institucional de los intereses de los partidos en lo judicial será la norma y la guía insalvable que, como el de la propia justicia, resultan absolutamente innegociables. El consenso sobre una materia que no es transaccionable, como es la justicia, se llama corrupción y cuando afecta a instituciones del Estado se llama corrupción institucional. Claro que quienes negocian sobre lo justo y sobre quienes son más capaces para su determinación científica o doctrinal de lo que sea el desarrollo de la justicia, del dictar las sentencias, también han sido consensuados en sus puestos. No debemos olvidar que quienes a su vez transaron en grado jerárquico superior basan su legitimidad en el supremo consenso constitucional que cristalizó en el año 1978. Un auténtico reino de consenso que podemos llamar reino y consenso, ponerlo con mayúsculas en este caso, porque sería lo que rige la vida política y la vida judicial en España. Por tanto, lo que hace el ESMES en este caso es, otra vez más, justo lo contrario que había que haber hecho. Aceptó un cargo indigno cuando tenía que haberlo rechazado, se escandaliza después de las consecuencias de haber aceptado ese cargo y de ese asqueo que dice que aborrece, una situación que aborrece. Yo creo que se aborrece a sí mismo, porque cuando acepta ese cargo sabe para lo que es, para servir de catalizador del consenso de los partidos en cuanto a la justicia. Y, sin embargo, cuando tiene que aguantar, porque no se ponen de acuerdo para renovar ese órgano que sirve para manejar la justicia, cuando debiera de aguantar para mantener esa situación de inamovilidad o mantener que la justicia marche a otro paso que no sea de los partidos, deja, dimite, se marcha para facilitar, y así mismo lo dice él, para facilitar la existencia de ese pasteleo sobre la justicia. Es decir, lo hace justo al revés.